Bueno, pues vamos con el segundo vídeo del día hoy, martes 18 de enero, con tres cuestiones de comentar. En primer lugar, un artículo muy interesante, ¿no?, que aparece en la Gaceta de la Iberosfera, que se hace eco de esos ataques, ¿no?, que está sufriendo Vox en Castilla y León, en este inicio de pre-campaña, concretamente en Valladolid, diciéndonos cómo los medios de comunicación y los partidos a los que sirven deben de tener de inmediato el señalamiento a Vox que provoca una inaceptable violencia política contra los de Santiago Abascal y nos titula la noticia Opinión Pública y Violencia contra Vox, porque ya sabéis que no tenemos ninguna campaña electoral en la cual Vox no sufra estos ataques, que además siempre es el denominador común, porque es la formación política que recibe estos intolerables señalamientos. Ocurrió en Vascongadas, ocurrió en Cataluña, ocurrió en Madrid y también está empezando a ocurrir en Castilla y León, ¿no? Nos dice la Gaceta de la Iberosfera, bueno, todos los informes de que obviamente es la principal víctima de la violencia política en España, nos recuerda a Euskadi, nos recuerda a Cataluña, nos recuerda muchísimos actos en Madrid y también, por supuesto, todas las mesas informativas que se ponen en un montón de ciudades de España en el cual sus militantes, sus simpatizantes, sus afiliados, pues sufren insultos y señalamientos de todo tipo, ¿no? Y por tanto es muy grave porque evidentemente Vox sufre estos ataques, delitos electorales, que es lo que es, ¿no? En prácticamente, como digo, todas las campañas electorales en todos los lugares de España y es importante empezar a señalar, por supuesto, quiénes son los responsables de todos estos intolerables hechos, ¿no? Vox siempre es el agredido y nunca es el agresor, ¿no? Por culpa de toda esta extrema izquierda y que la libertad política, pues depende de la opinión pública y, bueno, pues tenemos los periodistas, los analistas, los políticos con un montón de intereses, pasiones, rencores y necesidades en relación al crecimiento de Vox, que ya está prácticamente en ese empate técnico con el Partido Popular y, bueno, que es una fuerza con vocación de gobierno para desafiar ese sistema de partidos y, bueno, todas estas cuestiones, ¿no?, que nos han impuesto con modelos autonómicos fracasados, etcétera, etcétera, ¿no? Al final hay muchísima gente que tiene que tratar de impedir por todos los medios que Vox pueda seguir creciendo y, bueno, como no tiene ningún tipo de argumento para ir en contra de las medidas del sentido común que defiende la agenda España a nivel político, a nivel económico, social, territorial, etcétera, etcétera, pues la única forma de poder detenerlos, ¿no?, pues es a base de pedradas, de insultos y manipulaciones para tratar de meter miedo a la población y al electorado y, bueno, pues no les voy a votar, no sé a que me pase algo, que, por cierto, parece mentira y eso demuestra, evidentemente, lo tontos que son toda esta gente porque este tipo de amenazas, este tipo de violencia lo único que provoca en el electorado es que, a la vez, tengan más ganas de votar a la formación de Santiago Abascal, ¿no? Y, bueno, tenemos esa opinión pública, ¿no?, por todo el inicio, cuando surge Vox y cuando se le empieza a etiquetar como ultraderecha, fascista y, bueno, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no?, de cordones sanitarios, ningunios parlamentarios, represión contra los periodistas que van en contra del pensamiento único, etcétera, etcétera. Al final, la culpa de todo esto, por supuesto, es una hegemonía cultural por parte de la izquierda, un control de la educación por parte de la izquierda, un control de los medios de comunicación por parte de la izquierda y todo también, por supuesto, es culpa del Partido Popular que nunca se ha opuesto a todo ello, aparte del propio Partido Popular que también se dedica a llamar a Vox extrema derecha y decir que son muy malos malísimos como lo ha hecho en más de una ocasión Pablo Casado, ¿no? Y, por tanto, como la izquierda estaba muy cómoda con el Partido Popular, con Ciudadanos, haciendo creer a la población pues que eran partidos de derechas cuando defienden la ley de memoria histórica, leyes inconstitucionales o leyes de género, pues ahora surge una derecha de verdad que, digamos, pone muy nerviosos a la izquierda, ¿no?, porque obviamente ven cómo está recuperando una serie de valores, principios e ideas y, digamos, que esa hegemonía cultural que tiene a la izquierda, pues ya la está empezando a perder, la gente está empezando a contestar, empieza a quitarse el miedo y empieza a decir oye, en vuestros mantras no lo vamos a comprar, ¿no? Y eso, evidentemente, pone muy nerviosos a la izquierda y activa toda esta maquinaria de persecución contra la única disidencia y, por tanto, contra el único partido que se opone, ¿no? Pues, digamos, a toda esta hegemonía cultural izquierdista y de ahí utilizan, pues, todos esos medios de comunicación, todos esos analistas políticos, todos los voceros, desde el Congreso de los Diputados tenemos a Pablo Iglesias llamando inmundicias a Vox, los parásitos, Adrián Alastra llamando fascistas a todo el mundo, Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Porque al final son simplemente estrategias políticas que, por supuesto, no les va a servir absolutamente para nada, ¿no? Y, bueno, pues habla aquí también, ¿no?, de la Gaceta de la Iberosfera, todas las formaciones políticas que le interesa que Vox no crezca es todos, desde la extrema izquierda de la CUP hasta, por supuesto, al Partido Popular, todas las formaciones políticas que defienden la Agenda 23, ya sabéis que en Vox se tiene la Agenda España, ¿no? También habla aquí, por supuesto, del ejemplo de Ciudadanos, que ya sabéis que no para de hacer el ridículo esos últimos días, ¿no?, Begoña Villacís, Juan Marín diciendo que, pues, que Vox ya no va a cantar el cara al sol, diciendo que Vox solamente se dedica a mentir, Francisco Igeal de Ciudadanos, también hablando del extremismo de Vox y demás. La verdad es que lo de Ciudadanos, pero bueno, es lo que tiene un partido veleta, un partido que está agonizando, un partido que no tiene ningún tipo de futuro, un partido que va a desaparecer, ¿no?, obviamente, y bueno, una formación política, pues sí, claro, como ya va a morir matando, ¿no?, como se suele decir Ciudadanos, y lo estamos haciendo también en la campaña de Castilla y León, vamos a ver exactamente lo mismo con Unidas Podemos, y llegará el momento en el cual también veamos, por supuesto, al Partido Popular a hacer lo mismo, ¿no? Los ejemplos, esas agresiones que está sufriendo Vox en Castilla y León, con un par de sedes ya vandalizadas y atacadas, ¿no? Y bueno, pues yo tristemente, esperemos que no y que me equivoque, pero probablemente tengamos más actos vandálicos y tengamos, pues digamos, más cuestiones inaceptables, que dicho lo cual, son tan idiotas, porque al fin y al cabo esto es carne de cañón para Vox, pues para un poco, bueno, poder utilizarlo en campaña, porque al fin y al cabo están poniendo a Vox en el centro del debate público, están colocando a Vox prácticamente en las conversaciones todos los días, en los medios de comunicación, que por supuesto es inaceptable, que se ataquen las sedes, no se puede permitir, pero que también desde un punto de vista electoral se puede sacar un rédito electoral valga la redundancia muy importante, pero bueno, lo que demuestra la nula inteligencia que tiene toda esa gentuza de extrema izquierda y dice la Gaceta de la Iberosfera o cierra este artículo diciendo que la violencia política contra Vox debe cesar, pero que evidentemente no va a servir para nada, porque por supuesto no va a terminar y son responsables todos los medios de comunicación y el resto de formaciones políticas por las continuas mentiras, manipulaciones y descalificaciones hacia esta formación política, sus votantes, simpatizantes y afiliados, pero como bien dice Macarena Alona, sin miedo a nada ni a nadie, perdón. Bueno, más cosas, el ABC, tenemos a Juanma Moreno diciendo que la legislatura durará lo que quieran partido socialista y Vox, porque Juanma Moreno una vez más mintiendo sobre Vox, hablando de la pinza PSOE Vox, lo de los presupuestos, lo del cambio, bla, 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 Juanma Moreno todo el día hablando del cambio en Andalucía, pero que cambio señor Juanma Moreno, si no has cambiado nada, simplemente has quitado los del socialismo para poner a los tuyos, no has desmontado en una red clientelar de la izquierda, sigue exactamente igual, completamente, por lo tanto, los cambios brillan por su ausencia, ¿no? Pero lo más grave de todo no son estas chorradas, ¿no?, que dice Juanma Moreno de que la legislatura va a durar hasta que quiera Vox y demás historias, sino lo que nos dice Manuel Gavira, porque esto que dice Juanma Moreno es muy grave, porque deja caer que existe la posibilidad de no convocar elecciones hasta la primavera de 2023 y utiliza como excusa el virus chino y que los andaluces merecen votar porque decía en una entrevista Juanma Moreno, ¿eh?, que si mañana sale una cepa más peligrosa y nociva, que tiene que prorrogar por cuestiones de salud pública e irse a la primavera de 2023. ¡Qué vergüenza, Juanma Moreno! ¿Cómo se atreve a dar esas declaraciones? Lo que tiene que hacer Juanma Moreno de una puñetera vez es convocar elecciones. Bastaría de tener un gobierno que además no tiene mayoría parlamentaria, bastaría de tener un gobierno que no representa la realidad política de todo de Andalucía y lo que tiene que hacer ya de una santa vez es convocar elecciones para que los andaluces puedan votar un gobierno de verdad, un gobierno que por supuesto frene las políticas progres y las políticas socialistas que Juanma Moreno ha sido incapaz de hacer durante estos más de tres años que lleva ya en el Palacio de Santelmo. Y como digo, es una auténtica barbaridad, sinceramente, y que se atreva en un medio de comunicación, en una entrevista, a decir que a lo mejor prorroga las elecciones no sea que salga una cepa más peligrosa. ¡Qué vergüenza y qué tomadura de pelo el Partido Popular! Pero bueno, más ejemplos de lo que es el Partido Popular, como utiliza de forma propagandística Canal Sur todos los días, incumpliendo además los estatutos de la radiotelevisión, bueno, pues pública, ¿no? En ese caso, con la objetividad, la veracidad, imparcialidad y respeto al pluralismo. También hay más cosas que nos ponía Vox en Twitter, ese es el gran objetivo de Progres y Globalistas, dejar a los espandeles sin industria, sin empleo y sin riqueza, porque va a destruir 200.000 empleos, todo el tema de la industria que va a perder peso en el PIB para 2030, mientras que Juanma Moreno quiere aplicar la Agenda 20 Trinca, que lo quiere aplicar todos los gobiernos del Partido Popular, la Agenda 20 Trinca, que terminará con la industria, que termina con la soberanía energética, que termina con un montón de puestos de trabajo y el empleo, que si no comas carne, que si no montes en avión, que si coches eléctrico, los automóviles, a tomar por culo y regular cada aspecto de nuestra vida, la Agenda 20 Trinca, que defienden todas las formaciones políticas del arco parlamentario español en el Congreso, desde la extrema izquierda de la Cuba hasta los progresos del Partido Popular, y ya sabéis que la única formación política que se opone a todo ello es Vox, que tiene la Agenda España, ¿no? Y de hecho cerramos el vídeo con los últimos ridículos del Partido Popular, porque es cierto que hay mucha gente que dice no, pero no ataquéis tanto al Partido Popular, que el enemigo es el PSOE y demás, vamos a ver, es que esto ya no va de derechas o de izquierdas, creo que esto todo el mundo lo tiene que tener muy en cuenta, esto ya va de globalismo, patriotismo, Agenda 20 Trinca o Agenda España, evidentemente todo el mundo conoce al Partido Socialista de Pedro Sánchez, sus mentiras, sus pactos con golpistas, con etarras, los indultos a los golpistas catalanes, meter en el Consejo de Ministros a los comunistas, las podemitas, la luz más cara de la historia, el butano, el IPC, los precios, los transportes, la gasolina, la ruina, cada vez más impuestos, cada vez más trabas, cada vez más burocracia, menos autónomos, negocios cerrados, arruinados, y todo el mundo conoce las maravillas, ¿no? Valga la ironía de Pedro Sánchez, con sus nuevas leyes educativas totalitarias, la ley de memoria democrática para manipular la historia, etcétera, etcétera. Así es que no hace falta contarlo, porque todo el mundo lo sabe, y al igual que todo el mundo también lo sabe, que el Partido Socialista tiene un montón de redes clientelares, de votos comprados, de chiringuitos, la subvención, la patronal, la feminista y el animalista, y por eso va a tener siempre 80 escaños. A nivel nacional nunca va a bajar de esa cifra. Pero lo que es importante insistir todos los días es que la gente no caiga en la trampa del Partido Popular, porque el Partido Popular es el tonto útil de la izquierda. La izquierda pone las ideas y el Partido Popular las desarrolla, y por eso es muy importante que la gente sea muy consciente del desastre que provoca esos dos partidos del viejo bipartidismo, que aparte, por cierto, de enriquecerse sus propios bolsillos, arruinando a la ciudadanía, encima, más corruptos no pueden ser, que ya está bien la broma de estos partidos del viejo bipartidismo, ¿no? Por lo tanto, es importante señalar a los dos y ser muy conscientes de que esto ya no va, no, la derecha, la izquierda, no, 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 este tipo de divisiones del siglo XVIII, realmente ya, pues ya no sirven, ya son completamente caducas estas divisiones, y ya sabéis que ahora las divisiones políticas, por supuesto, son dos cosas bien distintas, ¿no? Por lo tanto, por supuesto, ahí está el Partido Socialista, toda su ruina, toda su miseria, toda su nefasta gestión sanitaria y económica, casi todos creo que sois muy conscientes de ello, pero es muy importante también señalar al Partido Popular y los últimos ridículos que está haciendo el Partido Popular, ¿no? Porque se hacía ayer eco de la encuesta de Sigma II para Andalucía, también se hacía eco de la encuesta de CA3 para Castilla y León, y me resulta muy sorprendente, ¿no? Porque luego, sin embargo, no se hacen eco de las encuestas de electomanía, no se hacen eco de otras sondíos, de otras encuestas que no le dan tanta fuerza parlamentaria al Partido Popular. Solamente se hacen eco de las encuestas al servicio y compradas por el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga? Es bastante sorprendente, ¿no? Como escuchar a Pablo Casado decir que somos el partido del sí. Efectivamente, el Partido Popular es el partido del sí, del sí a la Agenda 20 Trinca, del sí a una ley de pandemias que nos restrinja derechos y libertades fundamentales sin tener un control judicial. Somos el partido del sí a la despoblación en Castilla y León, el partido del sí a la desindustrialización en Castilla y León, el partido del sí al cierre, arruinar la hostelería en Castilla y León, el partido del sí de comprar todos los mantras progres, las leyes de género, el partido del sí al no ir en contra de una inmigración ilegal, regular y descontrolada, el partido del sí al no vamos a dar la batería cultural, etcétera, etcétera. Esto es lo que es el Partido Popular. Y como digo, por supuesto que atacar al Partido Socialista, retratar sus mentiras e ir en contra de este nefasto gobierno es fundamental, es evidente. Pero también es muy importante que la gente no se deje engañar por los cantos de sirena del Partido Popular, porque el Partido Popular es más de lo mismo, es más de lo mismo, es el tonto útil de la izquierda, aparte, por supuesto, de defender leyes completamente inconstitucionales, como la ley contra la violencia de género, por poner multitud de ejemplos más. Por tanto, que nadie se deje engañar, por favor, por el Partido Popular, ni en Castilla y León el 13 de febrero, ni en Andalucía, cuando tengamos las elecciones, ni muchísimo menos a nivel nacional. Bueno, señores, simplemente hasta aquí, este segundo breve de martes, 18 de enero, como siempre. Si os ha gustado, podéis darle a like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter y Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que puede ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!